Hola hola, hoy vamos a medir la fuente de voltaje de nuestro computador, para eso que necesitamos nuestra fuente, el multímetro en la escala de voltios DC y un elemento que sea la carga de esa fuente, en este caso un disco duro, ya vamos a ver este procedimiento. Listo, entonces para probar la fuente, lo primero que hacemos es conectar cualquier elemento, pues en este caso un disco duro dañado, lo conectamos para que la fuente tenga algo de carga y desclavaje bien, después cogemos el conector principal y vemos que identificamos hay un color verde y un color negro, entre esos dos hacemos un puentecito, puede ser con un clip o con un elemento metálico, el verde por lo general es el cablecito número 4 y el negrito es el 5, 1, 2, 3, 4 y el 5, hago el puentecito y noto el sonido, puedo acercar un papelito al interior y noto que el papelito se mueve por las aspas del ventilador, posteriormente mediré los voltajes que hay en la fuente. Coloco el multímetro en la escala de voltios DC y el cablecito de color negro del multímetro lo coloco en cualquiera de los negros de mi conector principal y con el cablecito rojo mido, voy a medir primero que voltaje hay acá en este conector, toco el cablecito rojo, me mide 6 voltios, el cablecito negro me mide 0 voltios, el otro negro 0 y el amarillo me mide 16 voltios voy a medir los cablecitos SATA, el cable negro me mide 0 voltios, el cable rojo me mide 6 voltios, el cable amarillo me mide 15 voltios también podría medir todos los voltajes que hay presentes en este conector, esos están anexos a este video recuerden, puentear y siempre tener una carga para que la fuente no se dañe ahora, después de haber hecho las mediciones, te invito a que sigas consultando nuestras guías muchas gracias por tu tiempo, nos veremos en el siguiente programa, gracias